Hola que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Con Viajo México TV, con su amigo Alfredo Pérez, como siempre están con ustedes, así para festejar un poquito la nochecita, gusto rico, ya que ustedes están en casita, bueno descansando, pero que puedan ver un exquisito programa aquí con nosotros con Viajo México y en esta ocasión tenemos una chica invitada, bueno salud con cafecito, con agua, nuestra amiga Nancy Rubalcaba que viene a platicarnos un poquito de lo que nos ofrece la empresa a la que representa porque bueno es un concepto diferente para ustedes y ahorita vamos a platicar de ello Hola Nancy, ¿cómo estás? Pues bienvenidos Hola Alfredo, muchas gracias, gracias por invitarme y pues buenas noches a todos, vamos a hablar de este concepto nuevo como tú lo dijiste que llega aquí a México con estos hoteles Muy bien, el concepto es Hoteles Selina Correcto Realmente es una marca, es una marca internacional en donde, bueno, tenemos grandes cosas que platicarles a ustedes pero bueno, primeramente quiero preguntar, si lo ven, si la están viendo ella es Nancy, por si no la conocían, se las presento yo creo que, bueno hay muchas agentes de viajes que están tras cámaras a seguir viendo en su Facebook, realmente ¿quién es Nancy? Bueno, es una excelente persona que ya tiene también una trayectoria aquí en el medio turístico ¿Cuántos años tienes ya trabajando en esto? Ya seis años, seis años Empezando ya con la trayectoria Perfectísimo, yo creo que son los suficientes para que realmente puedas representar dignamente ahora sí que, este sector, porque ya has tenido experiencia en agencia de viajes Correcto En operadora mayorista, que es lo más complicado Sí, te acostumbras, es muy padre Así es Yo creo que es como esa versatilidad, ¿no? Que debemos de conocer Así es Ya estuviste en la agencia de viajes y sabes las necesidades que puede tener alguno de sus amigos agentes de viajes Con respecto a cómo promover, cómo vender o cómo entender al cliente, ¿no? Ya estuviste en la parte de operador De atrás, el operador, así es Como el intermediario Nosotros los mayoristas, que yo también soy mayorista Nos ponemos como a la mitad, ¿no? Estamos con el cliente, con la agencia y con el hotel Y de repente nos convertimos como en el sándwich Así es, de todos Queremos estar bien con todos Así es De que el cliente quede satisfecho, de que la agencia quede satisfecha Pero sin el deslineamiento del hotel que marca la regla, ¿no? Y de repente tenemos que hacer ahí como malabares, ¿no? Así es Bueno, ya tuvo la experiencia ahí adentro Yo ya estoy experta en esa parte Sí, la parte de la parte online Sí, sí, online Es la parte que está ahorita teniendo más repunte Sí, más ahorita con la pandemia creo que fue también aprovechar esa parte, ¿no? Que estábamos en la pandemia, también la parte online Manejar todo eso, ¿no? Y ahora de hotelera Ahora ya estás del otro lado Ahora sí ya vas a decir Ah, caray, desde acá se ven las cosas desde otro punto de vista Exacto, yo creo que sí Porque de repente, como tú dices Cuando sos un operador, una agencia de viajes Pues es otro punto diferente, ¿no? Lo ves de una manera Alguna situación Lo que sea Que quieres quedar bien a lo mejor como tú comentabas, ¿no? Con el cliente, con la agencia Y ahorita ya estando de este lado Bueno, sí te de repente Ah, esto sí se puede Esto no se puede Ahora entiendo esa parte, ¿no? Yo le digo a mis amigos hoteleros Ay, ya me cansé de la operadora Me voy a tomar un relax y me voy a ir de hotelero Y se enoja Yo creo que no te lo hacen tan bien Digo, se la pasan bien a gusto Viajando Haciendo Con los 100 Con los 100 De cosas que tienen que ver Así es Como hoteleros Para que ahora sí Ten un producto muy competitivo, ¿no? Así es Dar a conocer el producto O sea, que sepamos cómo se vende Hacia dónde dirigirlo Y bueno, pues también Hacer relaciones comerciales, ¿no? Como te lo acabas de decir Que es un punto importante también Comerciales y sociales Sociales Un poquito va involucrado, ¿no? Una cosa con otra De que hagan por ahí Las mejores negociaciones se hacen en un bar En un restaurante En un restaurante O en un programa como este, ¿verdad? Así es Así es Salud Aquí salen las mejores ideas, ¿no? Como una conversación con amigos Con todo Bueno, ahí vamos surgiendo Cómo promocionarlo Y van surgiendo grandes proyectos, ¿no? Así es Así es que amigos También si ustedes tienen alguna idea O algo padre Para que nuestra amiga hotelera Nos la dé Escríbanla Ahí estamos al pendiente Para que también Esas ideas O comentarios También tengan efecto Y a veces me preguntan A mí me hablan algunos hoteleros Oye, Alfredo ¿Cómo va la venta? ¿Cómo están reaccionando las agencias? ¿Qué opinan de nuestros Hotel? ¿O de las tarifas? Entonces todo eso es retroalimentación Que vamos teniendo Así es Para que realmente tengamos Este back to back, ¿no? Con la agencia de viajes Con la agencia de viajes ¿No? A ver, Nancy Y ahora platícame ¿Quién es Nancy Robalcaba? Te cuento ¿Cómo te podrías describir rapidísimo Para que te conozcan? Bueno, soy una persona Que me encanta Bueno, primero que nada Este medio O sea, como tú bien lo dices De hecho Ahorita lo comentábamos Bueno, ya estuve De otro lado Y ahorita ya estando acá Bueno, es algo que siempre tenía Como objetivo Estar en la parte de la hotelería Ahora estoy de este lado Llevo ya seis años Como comentábamos hace ratito aquí En la agencia de viajes Luego un operador Y ahora, bueno En este mundo de hotelería O sea, ya estamos aquí Como comenzando Me encanta, bueno Este proyecto Que ahorita tenemos con Selena Entonces soy una persona Que me gusta hacerme retos Y bueno Cumplirlos, ¿no? Llevamos poco a poco, ¿no? A corto y mediano A corto y mediano Así es Paso a pasita, exacto Esperando cómo es Perfectísimo Y has estado visitando Ya agencias de viajes Ya te conocen ¿Cómo te han recibido ¿Cómo te han recibido Los amigos agentes de viajes? Pues la verdad muy bien La ventaja como dices Ya tengo algunas agencias Que ya amigos Que ya me conocen Entonces empecé un poquito Con esa parte Bueno, con aquellos Que ya nos conocían Un poco para ir Promocionando todo lo que era El hotel Entonces me ha ido muy bien Ahorita nos están recibiendo Y la ventaja Que yo lo que quería Es que conozcan Que conozcan este nuevo concepto Que está llegando a México Somos una marca internacional Que nació en Israel Entonces ya estamos En todas partes del mundo Prácticamente Vamos desde Europa Centroamérica Sudamérica Estados Unidos Y bueno Ya aquí en México Tenemos 11 propiedades Entonces ya al contarles eso Bueno, si ellos van conociendo ¿No? Ubican alguna que otra propiedad A lo que ahorita he estado Promocionando Pero ya cuando se dan cuenta De la gama de hoteles Que ya tenemos De lo producto que es Bueno, ya van entendiendo Otra cosa diferente Y ya se llevan una mejor idea ¿No? De lo que es el hotel Así es Así que nosotros tuvimos La oportunidad de viajar a México Y creo que fuimos El primer operador Que lo hizo De hacer un evento En el hotel Selena De Guadalajara Y que ya estuvieron En sus amigos Agentes de viajes Y platicarles un poquito De este concepto nuevo Que para mí es nuevo Y en donde vi la reacción De las agencias de viajes Excelente Fue positivo Todo en realidad Porque es una opción Como una cartera de opciones ¿No? Así es Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿O por qué línea Te puedes manejar tú Para de acuerdo a tu mercado Que manejas en la casa de viajes? ¿No? Entonces fue muy La verdad fue una experiencia Conocer los productos Muy padres Y bueno Sabemos que tenemos Once propiedades En México Aquí once propiedades Este año Vamos a aperturar Aparecer cuatro más Ya no tenemos Ni el destino Ni la fecha Pero ya va a ser este año Ya hay la inversión Ya hay el DJ Sí Vamos creciendo rápido Ya prácticamente en dos años Pues vamos Ya con once propiedades Entonces Aquí por ejemplo De Guadalajara Que comentas Que hiciste el desayuno Pues tiene prácticamente un año Y va avanzando muy bien Hay una propiedad Que creo que Muchos de nuestros amigos Les encanta Que es Cancún ¿No? Todo el mundo quiere ir a Cancún Cancún ¿Te parece si vamos a ver El video de la propiedad de Cancún Y ahorita platicamos Sobre las demás propiedades? Me parece bien Vamos a verlo Vean esto amigos Para que ustedes también Vayan dando sus comentarios ¿Vale? Entonces lo vemos Y ahorita regresamos Bueno pues a mí me encanta Cancún De verdad Y si podemos empezar Y si podemos empezar a manejar Estos conceptos Estos conceptos también Hay muchos amigos Que quisieran conocer Más el destino Más otras cosas Y que se da la oportunidad En estos hoteles Que lo hagan A un precio muy accesible ¿No? Correcto Es un precio muy accesible Y ahorita que comentas Bueno Cancún Yo creo que Los amigos agentes de viajes Van a saber Que es el punto Donde la mayoría Quiere conocer ¿No? Quieren ir a parques Quieren estar allí Entonces yo siempre Les recomiendo también Mucho la propiedad de Cancún Para esta parte De la gente que va a parques ¿Por qué? Como te digo Es un concepto Totalmente diferente Entonces en todos los helinas De todo el mundo Van a encontrar Una cocina comunitaria Entonces yo se las vendo Si esa cocina es como tal Pueden cocinar Sin ningún costo extra El pasajero Tienes utensilios Tienes obviamente Pues estufa Tu comer Un comedor pequeño Tienes todo ¿No? Para cocinar Entonces yo digo Yo sé que realmente Cuando va el cliente ¿No? O el viajero A algún parque Pues llegas cansado Sales muy temprano Para parques ¿No? Todo el día estás fuera Obviamente pues a lo mejor Va a ser más complicado Que paguen un todo Incluido si todo el día Van a estar fuera ¿No? No les conviene No les conviene de repente O llegas cansado A lo mejor ya no quieres salir ¿No? Vas a chichin Si llegas ya como a las 8 o 9 Tú sabes Y ya bueno Llegas cansado sin salir Entonces tienes esa ventaja ¿No? A lo mejor ahí puedes Comprar tu súper Y cocinar a la mañana Hacerte un desayuno O a la noche ¿No? Para que tengas ahí esa opción Entonces les recomiendo También mucho esa propiedad Por esa parte ¿No? ¿Dónde está ubicada? Está ubicada El Cancún Downtown Como su nombre lo dice En el centro de Cancún A una media cuadrita De la estación de la ATU Entonces muy buena ubicación La central camionera Para moverse A donde quieran Así es A cualquier destino Realmente eso lo ponemos ahí Incluso como a 20 pasitos Porque está a media cuadra realmente ¿No? Y a 20 minutos del aeropuerto Entonces excelente ubicación Para esos pasajeros Que van a Quieren moverse Quieren conocer Cancún Por primera vez Creo que es un hotel ideal Para eso Hablando del tema de No Gente de viajes No Viajeros 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 de mochilazo Así lo voy a llamar El concepto de repente Lo podemos tener Diferentes personas Pero el viajero de mochilazo Es el que busca Realmente Estar conociendo ¿No? Así es Estar buscando Obviamente Gastar lo menos posible No busca el lujo No busca Más que El encontrarse Realmente con el destino Con algún lugar Este hotel se presta Para eso ¿Verdad? Correcto Es un concepto diferente Nosotros llamamos Nómadas digitales también Porque también tenemos Pasajeros que sabemos Que vienen de trabajo Que se están en largas estancias Entonces este concepto Va directo también A cualquier cliente ¿No? Vas a encontrar en todos los hoteles Desde habitaciones Tipo hostal Como tú lo comentas Donde pues obviamente Es por cama Hasta una habitación Obviamente estándar Una habitación loft Que nosotros llamamos Que tiene unas alitas Muy bonitas Y algunos apartamentos ¿No? En algunas propiedades ¿Por qué? Porque estos clientes Que a lo mejor Se quedan por más estandarte Estancias que necesitan Como más un apartamento ¿No? Entonces va muy enfocado También a ese tipo de clientes Pero bueno Cualquier cliente Es también muy recibido O sea que Un hotel tradicional Se lo voy a llamar Tiene sus habitaciones Estándar Sus villas Presidencial Inclusive Este hotel Empieza desde un Ahora sí que Hostal Habitación compartida Habitación compartida Con un precio muy accesible Hasta tener Hasta la posibilidad De un departamento Correcto Realmente es Un abanico De diferentes opciones En donde de acuerdo Al cliente O la necesidad Que quiera Hotel Celina Lo puede ofrecer Así lo podemos ver ¿Verdad? Así es Correcto ¿No creen que nada más Celina es para puros mochileros? No Es para cualquier cliente Como te comento Está cliente Que a lo mejor Va de trabajo Hasta a lo mejor Que alguien tiene Un presupuesto Más limitado Puede tener Cualquier tipo de habitación ¿No? Hasta es loft Que las condiciones Lofts son muy bonitas En todos los destinos Porque son grandes Tienes tu sala Entonces la verdad Están muy modernas Todas las instalaciones Con un concepto Totalmente distinto La verdad Enfocarlo en ese punto Fíjate que me llama Mucho la atención El concepto también Que podemos hacer Con algunos amigos Agentes de viajes Es armar paquetes De destino ¿Sí? Yo ahorita sé Que muchos venden Bayarta, Manzanillo Cancún Los Cabos Etcétera Los hoteles tradicionales Hoteles que a lo mejor Vamos y nos quedamos Ahí a gusto Y disfrutando Las albercas Los restaurantes Pero por ejemplo Si armamos Estos otros paquetes De conocer Parte del destino Parte de la historia Parte incluso De la gastronomía También que puede tener Cada lugar Que vamos y nos esperamos Y nos movemos A diferentes puntos Creo que esta es Una magnífica opción ¿No? En donde incluso El paquete Puede ser a un costo Muy accesible ¿No? Yo sé que existen Algunos paquetes Por ejemplo en Chiapas Muy buenísimos Pero de repente Se eleva mucho el costo Por toda la dinámica Que conlleva este tipo De paquetes Pero aquí por ejemplo Once propiedades ¿Dónde podemos decir Que tenemos propiedades Para que nuestros amigos Se den una idea Ah mira Puedo mandarse a Miguel Allende Y hacer esto y esto A Guadalajara Y hacer esto y esto Y esto Oaxaca ¿Dónde más tenemos propiedades? Tenemos Empezando pues de aquí Desde Guadalajara Tenemos uno Muy bien ubicado Para una chapultepec Tenemos como bien lo comentas San Miguel Allende Una de las propiedades Más bonitas Es un concepto distinto Ahí no van a encontrar Habitaciones compartidas Como ya nos comentamos Ahí vas a encontrar Nada más habitaciones Estándar y habitaciones Tipo loft Y los apartamentos Que ahorita vimos Yo no perdón Ahí decimos que es un destino caro San Miguel Allende ¿No? La mayoría Y aquí podemos encontrar Más accesible Así es Aquí vas a encontrar Unas tarifas más accesibles Estás muy bien ubicado De hecho tenemos Un rostro arriba Una terraza hermosa Con un bar Donde A media cuadra Acá a la iglesia de San Miguel Entonces tienes Una excelente vista ¿No? Entonces Y también incluso En esa terraza También se llevan a cabo eventos Por ejemplo Para que ellos Que quieran de repente Una boda en San Miguel Sabemos que de repente Están mucho de moda Es un destino ahorita Que lo buscan mucho Para una boda pequeña También se les puede rentar De esa parte Tenemos a Yulita También es uno de los que más Nos buscan De repente también Es un destino Que poco a poco Se ha hecho Un poquito caro Porque van muchos extranjeros ¿No? Sí Por la actividad Que tiene el lugar Así es De hecho también de moda Esta Yulita Sí Ahorita está mucho de moda Entonces también van a encontrar Pues una calidad muy buena De hotel Y también tenemos La parte de Cancún Cancún Downtown Cancún Laguna Que está enfrente Del centro de convenciones Entonces Otro plus Tulum Isla Mujeres Oaxaca Centro Y Puerto Escondido Entonces Ahora sí que estamos A los puntos más importantes De la República Turísticos Y pues bueno Este año vamos todavía por más Y ahorita que comentabas De los tours también Qué bueno que lo decías Porque en todos los de Lina Tú llegas a recepción Y en recepción Van a encontrar Una variedad de tours Que se les ofrece a los clientes ¿Sabes? Entonces de repente A lo mejor dices Bueno voy a Oaxaca Centro ¿Qué hago en Oaxaca? Que ya mandé a mi pasajero Ya mandé a mi cliente Al hotel Y él quiere hacer algo En destino Se pueden acercar a recepción Y ahí se me van a encontrar Una gran variedad de tours Te comen Obviamente Pues si vas aquí a Guadalajara Pues los básicos Tequila Chapala Mazamitla Entonces para que se den Un poquito de la idea Así es Ahorita como lo comentan Nancy Guadalajara Vuelvo al tema de Guadalajara Y a cada uno de los destinos Háganlo de verdad Háganlo Digo a su gente de viajes Si le alman el paquetito Al cliente Bueno el hotel Aparte que está En una zona excelente En Chapultepe Imagínense en la noche Se pueden ir allá Toda la gama de varecitos Que acuérdense Que también tiene Su propio varecito También Así es De abajo Y bueno Cada uno de los destinos Que realmente Ustedes puedan armar El paquete Yo les sugiero Que se acerquen A Viajo México También Para que los apoyemos Con todo lo que viene siendo El tour De diferente destino Y bueno Yo por ejemplo Uno de los destinos Que me han encantado Y muy tradicionales De México Es Oaxaca Desde que llegas Desde que llegas a Oaxaca Desde que Toda la alimentación Bueno la gastronomía La gastronomía La cultura El caminar por las calles Ahí céntricas La verdad Sí Pero ¿Qué te parece Si vamos a ver el videíto Del destino de Oaxaca Para que también Nuestros amigos Se enamoren De este destino Y bueno Hagamos más cosas Muy bien Excelente Vamos con el video Vamos con el video Vamos con el video Bueno No quito el dedo Del renglón Realmente Oaxaca Es un destino Increíble Nuevamente Que representa México En todas sus facetas Y es padre ¿No? Como lo comentábamos Poder conocer Todo lo que Oaxaca En este caso Nos presenta De todo el destino Y así cada uno De los lugares ¿No? Así es Y cada uno De los lugares Que bueno Vas a encontrar Con los hoteles Celina Y bien También te cuento Ahorita que estábamos Platicando Parte de Muy bonita La parte cultural De cada uno De los hoteles Tenemos un área Que se llama Cowork Ahorita que comentábamos Para los viajeros digitales Que platicábamos Un poquito De las habitaciones Tipos tal Sabemos que hay Pasajeros O gente que siempre Va de trabajo Incluso bueno Tú debes de saber Mucho de eso ¿No? De repente La gente cree Que estoy viajando Y que padre Que padre Pero no saben Que uno tiene Que hacer su trabajo Aunque estés fuera Tienes que reportarte Hacer tus Chequeados Tus correos Y bueno Una infinidad De situaciones Así es Y aparte sufrimos Porque hay lugares Que el internet Es muy malo O que no No hay No hay Sí Se va la señal Ahorita que está Bueno Estamos con todo Lo de a lo mejor Videollamadas Haces la videollamada Y te trabas De repente Y ya nos escuchó bien Y estás platicando Y de repente Y de repente Bueno Se te va la idea Y ya perdiste ¿No? Algo así Te quedas ahí congelado Entonces estos espacios Que hemos creado Para nosotros Le llamamos Nuestros nómadas digitales Para aquellos Que van de trabajo La verdad Son unos espacios Ambros Cuando quieran Pues igual también Conocer las instalaciones De aquí de Guadalajara Es un espacio Donde vas a encontrar Obviamente escritorios Tienes un área También aparte De un internet Más rápido Que en toda la instalación Del hotel La verdad Yo trabajo ahí Una o dos veces Y muy rápido De verdad Es súper rápido Tenemos también Cabinitas Donde tú puedes Ahorita una llamada Importante O la verdad Aquí no Hay otros trabajando No quiero que me escuchen Puedes ingresar A esas cabinas La verdad Están muy padres Donde no se escucha Absolutamente nada Es una cabinita Para hacer llamadas Tenemos incluso también Otra área Si necesitan hacer Alguna conferencia Algo ya como Se puede rentar también Incluso también Ahí puedes comer Desde ahí puedes pedir A lo mejor al restaurante Estar trabajando Y pues bueno Ahí con tus alimentos Te llegan directamente Al área de Cowork Entonces es un espacio Más libre Más relajado Creo que trabajas mejor Estando con mejor internet En un espacio más cómodo Y aparte Bueno En aquellos de ciudad Muy padres están todos Pero por ejemplo Los de playa Con una excelente vista La mayoría Estás trabajando Y estás viendo por la ventana A lo mejor ahí La naturaleza Etcétera Entonces que mejor Que trabajar de esa manera Yo creo que sí Es importante Como les mencionábamos Hace un ratito Hay para todos Y este tipo Mejor un poquete Para una clase Porque yo ya sé Hacer mi rutina Me llevo mi tapete Pueden utilizarla Totalmente sin costo Estas áreas Entonces que Mejor que a lo mejor En algunas Por ejemplo En Sayulita Está un poquito más Al aire libre También en la parte de arriba Entonces de repente Estar haciendo clases de yoga A lo mejor Escuchando el mar O algo Pues bueno Qué mejor En Tulum Por ejemplo Estás en Tulum En una clase Donde está el mar Y bueno Con tu clase de yoga Que es mejor ¿No? Sí, sí Ya, nada más Ya más Más relajado No se puede estar ¿No? Así es Ya te falta De costa Sí O sea Nos enfocamos Ahora sí Como tú O sea Cualquier tipo de cliente Y que cliente Pues bueno Que desas desfecho ¿No? Que tenga una experiencia Distinta Y bueno Qué mejor que ya La nochecita A lo mejor Si te vas a Playa del Carmen También A nuestro Que también está Sobre la quinta avenida Muy importante comentarlo Creo que está Una La avenida principal Justamente donde todo Así es Entonces A los fines de semana Por ejemplo Ahí vas a encontrar A lo mejor Música de DJ O algún tipo de actividad Del arte ¿No? También nos gusta mucho Enfocarnos Y apoyar A las expresiones artísticas Y te vas a encontrar Desde a lo mejor Música O a lo mejor Incluso exposiciones De repente De pintura De arte Incluso a lo mejor Los que están aquí En Guadalajara Y han llegado a pasar Por el hotel Pues bueno Van a también ver Que tienen un mural Muy bonito por fuera Entonces cada uno Tiene su esencia ¿No? Que padre ¿No? De repente Hablando nuevamente El hotel de Guadalajara Yo cuando llegué No pensé que fuera un hotel Así es Y de repente Bueno está el varecito Un concepto de repente Que caray Y te metes Y nada que ver Lo que expresa Por la parte de afuera Que lo que te encuentras adentro Así es También Y en este mismo hotel De Guadalajara Encontramos los diferentes Tipos de habitaciones Los diferentes conceptos O sea Es la versatilidad Que tiene el hotel ¿No? El hotel Que definitivamente En el mismo edificio O en la misma propiedad Encuentras las diferentes opciones Opciones Así es Y aquí te acabas de comentar Playa del Carmen Bueno Pues que puedo decir De Playa del Carmen Que también se está convirtiendo En un destino también de moda Este otro concepto diferente Pero sobre todo En esta parte Encontramos gente De todo el mundo ¿No? Que te encuentras Y sobre todo el viajero De Estados Unidos O el europeo Que le encanta también Este tipo de Exacto De conceptos De conceptos Y aparte La convivencia ¿No? Yo me fijé que aquí En el de Guadalajara Precisamente Llegaban de otros países Y entre ellos Como que propiciaban Ese Como esa Interacción Interacción ¿No? ¿Cómo funciona esa esencia? Eso me encantó Y dije Bueno aquí Cuando no tenga nada Quiero hacer Pago amigos Quiero hacerme amigos Digo Todavía he tenido mucho trabajo Y no he tenido chance de hacerlo Pero cuando quieras Es invitado Puedes ir claro Como bien Un intercambio cultural Un intercambio cultural Creamos como una familia Nosotros lo llamamos así ¿No? Una familia Podríamos decirlo De esa manera Porque si Tú vas a llegar Incluso aquí El de Guadalajara Como bien lo comentas A cualquiera Y ahí en esas áreas De Cowork Normalmente Se hace como Estas amistades ¿No? Estás trabajando Y bueno Con personas De cualquier parte del mundo Incluso Nosotros mismos Pues hacemos eso ¿No? Que se vayan creando amistades ¿No? Siempre estamos ahí Yo Llegas aquí En el de Guadalajara Y todo el mundo se saluda Porque la mayoría Pues también Tienen estancias largas ¿No? De una semana O sales de ahí Con amigos Porque es lo que buscamos ¿No? Hacemos actividades Que propicien Esa relación ¿No? Por ejemplo En las noches De repente va algún evento Y pues bueno Ahí te conoces Y vas haciendo amigos Personas que van conociendo ¿No? Que mejor que tener Ahorita estamos en un área Diferente Un área digital Y bueno Conociendo a todas partes Del mundo A cualquier tipo de persona Y es lo que creamos Por ejemplo Tenemos siempre En cada una de las propiedades Una persona Que bueno Que va uniendo Esas amistades ¿No? Para que se cree Ese ambiente De convivencia También No y si se presta Bastante Y me encantó La verdad me encantó Bueno Sabemos que tenemos Las habitaciones compartidas Por ejemplo Así es Que precisamente Ahí es donde inicia Un poquito Esa convivencia Con todas las demás actividades Que ahora sí Que incitan Para que exista Esa convivencia Hace que se concrete Esa relación Y al rato los ves Aunque vengan solos Porque la mayoría De esos viajeros Viajan solos O vuelvo al tema De mochilazo En algunos casos Viajan solos Pero llegan Como a una familia Como que se integran Una convivencia familiar Entre amigos Y se Pues ahora sí parece Que no se sientan solos Y una vez que Una vez que conocen el hotel O sea Vuelven a llegar Son clientes muy repetitivos De que bueno Vuelven a este O están aquí A lo mejor En el de Guadajara O me voy a ir A Tulum O me voy a ir A Oaxaca Centro Puerto Escondido La verdad Son clientes De tanto Que se crea Este tipo de interacción Que bueno Vuelven a regresar Siempre Perfectísimo Pero realmente Ya vieron amigos Es un concepto diferente Es un concepto único Y yo sé que hay Y yo sé que hay Mucho cliente O mucho viajero Que le encanta Viajar de esta forma Y tenemos esta opción Para ustedes también Para que como agentes De viajes También lo promuevan Lo hagan difusión Y pues ahora sí Que sigan ganando En sus ventas Dinero Y obviamente Lo pueden hacer aquí A través de Viajo México Pueden checar También en www.viajomexico.com Ahí van a encontrar Ahora sí que también Las opciones del hotel Los diferentes tipos De habitaciones Nos pueden llamar Acuérdense Al 33 3614 4255 Y también Nuestras chicas Ya están capacitadas Para atenderlos De hecho Las llevé a todas Hasta la ha contado La que La entró La gente Estuvo muy bien Alfredo Muy bien Muy capacitada Ya para vender El producto Selina Y bueno Síganos en redes sociales Amigos Ahí también vamos Están haciendo Muchas publicaciones Referente también Al hotel Selina Nancy pues Que crees Se nos terminó El programa Que lástima Yo quería seguir Platicándonos Pero bueno Esa era en otra ocasión Dános dos Dos consejos De todo lo que Estamos hablando A ver Para que nuestros amigos Les quede así Bien claro El concepto Selina Bueno El concepto Es un concepto Donde ustedes van a poder Vivir desde Un área Vas a poder trabajar Vas a poder hospedarte Vas a tener También un área De convivencia Diferente Es un concepto Distinto que va llegando Aquí a México Donde van a tener Un tipo de habitación Para cada tipo de persona Entonces como comentamos Desde hostal Hasta una habitación Tipo love Entonces bueno Los invito a que reserven Con Viajo a México Y bueno Sigan conociendo más De nuestros hoteles Muchas gracias Muchas gracias Gracias Alfredo Por la invitación Muchísimas gracias amigos Gracias Gracias de verdad De corazón Por estar aquí con nosotros En esta emisión Más de este programa Con Viajo a México TV Y les recuerdo Que tenemos otra cita El próximo jueves Aquí en Punto de las 9 de la noche Con su amigo Alfredo Pérez Que siempre les traerá Mucha información Personalidad del medio turístico Para que también Puedan interactuar con ellas A través de este medio Y bueno Vamos a seguir buscando Cosas para ustedes Así es que también No se les olvide Darme sus comentarios O darme sugerencias Que les gustaría conocer O quien quiere Que entreviste también Y yo me encargo De buscarlo Para traerselos Para ustedes Bueno pues Pasen bonita noche Descanse Y nos vemos El próximo jueves Aquí Ahora sí que En la misma Dime decir En la misma canal En la misma canal Gracias Buenas noches Hasta luego